La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Alicante al ciudadano estonio de 56 años de edad y huido de las autoridades de su país de origen, donde está acusado de formar parte de una organización criminal dedicada a la introducción de hachís en diversos países del norte de Europa. Además, Estonia lo incluyó en la lista EU Most Wanted, donde se incorporan los huidos más buscados de Europa. Se establece una estrecha vigilancia sobre varias personas de su entorno más cercano, logrando ubicar a la que pudiese ser su pareja sentimental, en la localidad Alicantina del Albir. El detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.